Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, easy, classic Cuatro, fantastic, ma que problematic Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldy, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver to' Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y el billón me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty Do'er debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantastic, di que problematic Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muñeca Let's go Eh, eh, uh-huh Felcho, felcho Caleb, 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 eh Julia Ey, this baby, me go Brrr Ey, yo, Mauro Yeah Bad girl Yeah, yeah La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo, se le ve Él me pasa lo que fuma loca, te Yo me puse el chocolate Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo 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 Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfuma, arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo es que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me va a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Pon la cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Dice, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira en el C.O.C.L. Él me pasa lo que fuma lo pa' mí Y él me puso el cholo, yo no en él lo pie Pa' moverlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Duro Mami, si tú quieres me dices chulo Duro Cara buena y en la cama doy duro Chulo Si me deja rapidito, ten chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay, Dios mío, mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, gózame del pudo Dale, végate, muégete, ma' tú no querías fuertes Pégame ese culo porque tú no tienes guillete Dale hasta abajo, si te caes yo te subo Pero no me dio, si un pecado se comete Chiquitito y con nalga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora Ya no to' el pelo de sube Venga, ni cacho, anda, me pone mal Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Duro Duro Tiene cara que en la cama te da duro Chulo Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's baby Nico Toquicha, toquicha Patial Toqui, toqui, yeah, yeah Patial Con la toquila yo en mi coila Patial Con la toquila yo en mi coila Patial Patial Otra vez Con la toquila yo en mi coila Patial 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 Con la toquila yo en mi coila Patial 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 Uh huh Que mucha mami Talla el club Baby, muéremelo al revés Cual yo quiero yo no sé Subo y bájalo otra vez Que estoy con el crew Y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG Let's go A CRG Ja, dejé Ella se dejó y yo me la llevé, uh Hacemos el boogie, hacemos el wiggiridí, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di, let's go I got shooting stars on my teeth Nikes on my feet, make my cypher complete, uh-huh Cause I'm nice like that, baby I'm cool like that Dicen mi coque rico, que como yo no hay no Ya estamos a 30 mil por party Salí piqué tu a hoy, salí de Bulgari Se dio pa'l de trago y se puso Bulgari, uh Se vistió de cheetah, yo que vine de safari, uh Ma you know what's up, aquí no hay excusa Súbete la falda, me gusta esa blusa Ma you know what's up, llegué y siempre abusa Sé que andas en alta, de dos a tres la musa Brrrr Mami, tie en el club, baby, muévelo al revés Cual yo quiero, yo no sé, sube y bájalo otra vez Que estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh Hacemos el boogie, hacemos el wiggiridí, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Hello, mami, ¿qué pasó? Te dio la wanna fuck me, habla claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamaste? Mami, qué sé yo Si quiere enviar ping y nos vamos pa'l round 2 Ajá Si es que a mí me enamora, como tú me miras Oh, ah, she know que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Si es que a mí me enamora, como tú me miras Oh, ah, she know que parecen de mentira Ella no tiene toy, pa' los dos la huella tira Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Que mucha mami Está yo en el club, baby, muévelo al revés ¿Cuál yo quiero? Yo no sé Sube y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé, uh Hacemos el boogie, hacemos el wiggiridí, uh Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go, I got Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, tita en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres, te costeo, no es solo el sex Baby, llame, gentlemen, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacemos un quickie y luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, thank you Brr, ey, me velo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, tita en mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Ey, pelirroja con pesquita que se vini Ey, morenita con risito de Kissimmee Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen con amigas pues les doy un colectivo Pidan lo que quieran que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bellaca el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Me velo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muevelo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa No, no, pero pa'l frente Ey, let's baby me go Es un Mauro I'll be like, what the fuck Que lo, que lo, que lo, ay Que le habrán hecho a esa bebé Que está revelado No le gustaba anteprender Y ahora sin miedo, ¿qué más? ¿Será que terminó con él? Por hijo de puta, por infiel Sabe que está dura ella Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió soltera, suelta, sata Se dejó del perro Está sola, sata Ya no está pa' serenata No quiere que le den Ella sola hace su plata Ya no está pa' que le mientan La baby ahora aprieta Está soltera pero no está quieta El que tenía, tenía dieta Ahora quiere un man que le guste y le mete Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Está dura la bebé Está pa' ella se le ve Que ella sabe lo que tiene Por cómo lo mueve Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Yeah ¿Qué tú crees, bebé? A ver, olvídate del cho-cho-chócame Yo me pierdo en tu piel Una diablona Vamos a pecar y que se joda Tú eres bicho Tú pa' el pendejo No se llora Ahora lo prende Lo enciende La disco Pájale lento Pájale lento Pa' ese culote Quedaste chiquito La baby apretó Se queda con to' Y ahora te muerde Porque la ves bien Baby, la perdiste Como ya ninguna Anda en relación Con la pibetita de cien Se puso pa' ella Y ahora es magia de puta ¿Qué le habrán hecho a esa bebé? Que anda por ahí rebela No le gustaba antes prender Y ahora sin miedo quemar Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Salió a la disco A pasarla rico a anguiar Ahora está disco Pero no cualquiera le da Karol G Oh Hey, this baby Miko You a moto Over on the drums Honey, in the morning Me espera calling Llámame bad boy Honey, in the morning Me espera calling Llámame bad boy Aguantarme las ganas Está difícil Y más cuando tú me las pones easy Uh-uh-uh Call me up Que vamo' a ser tú y yo, baby girl Me gusta cuando te pones explicit Mojitos sin meternos en la pisi Uh-uh-uh Call me up Que yo te busco, my baby girl My baby girl Honey, eight in the morning Y tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Tú estás calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pero ni vas a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome Están tirándome Pero ninguno de todos esos sos vos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compás Si se enteran fuck that, chingamos y playback Yo te integro el makeback y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo layback El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúzame Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está calling, busco de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Y tú estás calling, yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling, pues vamos a vernos, baby Honey, eight in the morning Espera calling, llámame a fuckboy Honey, eight in the morning Espera calling, llámame a fuckboy Indomable Quiere con toso y conmigo a la vez Insaciable Quiere que también le cante en portugués Me siento un gala, me siento Luis Miguel Con esta rolita ponte más revés Y brinca, mami Como si tú fuese un putero Furtiva, fugitiva No hay nada más posesiva Le dediqué la de diva Pa' que sola se la viva Ay, nena gangsta Siempre jode con maleante Sabes que no le conviene y ahora le gustan los cantantes Brinca, brinca Brinca, brincame Aunque disimule Sé que es tu primera vez Brinca, brinca Brinca, brinca Ponte pa' la dama en nalga y después mírame Hey Natura no plastic, hey Nena mala problematic, hey Trépate encima gimnastic Se pone en cuatro y me siento fantastic Chiva whisky, she's lady Culo grande, culo Iggy Que la busque en el infini, huh Con una amiga en los biggie, huh En POV Quería una movie, yo se la di Una guerra en la cama, los COD Es tu primera vez, baby OMG, huh Nasty Como rico Le gustan los caros, los finos Cuando brinca, bendito Una demonia pa' mí que es mi tipo Brinca, brinca Brinca, brinca Aunque disimula y sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale brinca me Hasta dónde es que tú bajas Yo quiero saber Cheese Ella baila en el tubo, desde los 19 Su única fantasía sexual, ver como el dinero chueve Está cansada de los hombres, quiere alguien que la eleve Tiene curiosidad que yo pase a buscarla saliendo de 11 Y ahora tú quieres servir Culpa, baby, me La demás son wannabe El dúo más OG Si me llamas llego rápido, baby, real quick Ponme a rebote esa nalga, mami wanna see Brinca, brinca Brinca, 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 man Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca Brinca, 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 man Ponte pa' la dama nalga y después mírame Brinca, 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 man Aunque disimule, sé que es tu primera vez Brinca, brinca, dale brinca, man Hasta dónde es que tú bajas Yo quiero saber La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romperlo Surprende, rojo, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lao, pretty fine Pero súbeme el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Chori, bitch, ese dude, ey Yo quiero ver tus nudes, ey Apareceis on the news, huh Dame cabeza en el culo Brinca, rosita, like, papa, ¿cómo hay contigo? ¿Cómo hay contigo? Mañana, budo, no, do' one on, hija, puta I'm troublesome Baby, envíame lo que no pusiste en el foro Tom, ey La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando Te estás mirando Toca romper Bend the rope We'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lao, pretty fine Me lo súbeme el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento Me lo súbeme el tempo Estas caderas te sirven de asiento Mato estatura desde el nacimiento Tú eres el show, este es tu momento La mano en la pared Fuera control y ese culo al revés Que es luz, baby, suéltate Te estás mirando Toca romper Bend the rope We'll break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' el lao, pretty fine Se fue para district y terminó en el tubo Tiene senda nota, ya va por Neptuno Mañana maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Ella lo quiere pegadito a la pared en lo oscuro En la pared, en la pared Tiene porte de que ese culo choca bien duro Te sale caro el seguro Ella maybe no se acuerda Pero ella me dijo que era fan de este culo Yo creo que en la nota ya le llego a Plutón Anda bellaquita buscando de este sazón Le meto ese culo con el bastón Anda full cover para la detonación No te hagas que si te digo pa' un prison te tiras Yo vi como te trepa' el tubo enseguida Y la Molly te tiene en un mundo de fantasía Yo también salí de psiquiatría Hey, yo soy un bellazo y nunca te metí o feca Me gustan esas tetos, está rellenita de beca Tú te las traes, acaba con todo Yo te las abro y te pongo el hot dog Te le presento, mijo, ¿qué le da, qué le da? Un palo de piqui pa' que se ponga picante Te guillaste, porque ella no se va a ir sin na' Una lambia y tres cachas, me las llevo a enredar Te la presento, Joel, ¿qué le da, qué le da? Un perreo sucio como los tiempos de antes Te guillaste, porque ella no se va a ir sin na' Yo le voy a dar por delante y por detrás Con ese culo imposible queda al me-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Aprendo la nana, pequeno, primo a lo loco, perreando, duro, pégame ese culo, he hecho eso pa' acá, canto hecha en la tana, quiero la combi completo, pepa, trono y marihuana. Aquí lo que hay es un bellaqueo, que te sube la espalda, te subo el dedo, aquí tú se vales en el sobedeo, si quieres ramble ya la quieran pedeo, vamos allá al dembow. Suena bien cabrón, arrebatado con la nota del plon, trae que a tus amigas estoy pa'l problemón, ready pa' partirle el doctor. Y ya lo tienes pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared. Tienes puertas de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro. Te pregunté dónde fue que mamá te estuvo, tiene una nota, ya va por Neptuno. Mañana quizás no se acuerda, pero me digo que era fan de este burro. Se fue paradístric y terminó en el tubo, tiene ese nano, ya va por Neptuno. Mañana maybe no se acuerda, pero ella me dijo que era fan de este culo. Ella lo quiere pegadito en la pared, en lo oscuro, en la pared, en la pared. Tienes puertas de que ese culo choca bien duro, te sale caro el seguro. Dímelo, 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 yo un mico. Mauro y Caller Calloway. No está loca, de este lao. Trap Kitty, G-Star. El yo del perreo, papi. Trap Kitty, G-Star. Ay, rough, rough. Trap Kitty, G-Star. Tu eres fan de este burro. Soy linda, pero I'm loco Puerto Rican, mami, el anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán lindas, but I'm loco Puerto Rican, mami, el anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money ¿Cuánto me da vueltas por las notas? Let me set the record straight Roncan de ser heavy y son featherweight Móntate en el carro que ya estamos lejos Y enrola, dos, tres, while we on the way While we on the way Hold on Una bully, una boss Shorty moliento, se me escondió la glove Mi nena una bad bitch Hasta mi sato Ella quiere una gunster Como el chapo Caleb se montó en la pista y la descabronamos Andamos en el móvil con tú y eso te pasamos Soy linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money No quiero la fama, serán linda, but I'm loco Puerto Rican, mami, el anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama, solo quiero el money Cooking mama, cocina las barras Tiene la clase y mira la pizarra Bad bitch, ella saca sus garras En su cartera mi glock y ya guala Doy la orden y lo tiré pa' atrás Arrebatamos y un par de cachas What the fuck, que acaba de pasar? Trajo una amiga y me la bullio alo Uh, ey Desde que sale ya no hay break, huh Uh, ey Me quieren porque no soy fake Encima la M16, huh A que más te tumbamos al rey Conmigo tu piel es por ley Mi nena una bad bitch Hasta mi sato Ella quiere una gunster Como el chapo Caleb se montó en la pista Y la descabronamos Andamos en el móvil con tú Y eso te pasamos Soy linda para el loco Puerto Rican, mami El anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama Solo quiero el money No quiero la fama Serán lindas para el loco Puerto Rican, mami El anime tiene slo-mo ¿Dónde están las putas? ¿Dónde están las choris? No quiero la fama Solo quiero el money Dizzy, dizzy, dizzy wall Desculpe en la que bebé Desculpa en la que bebé ¡Suscríbete! ¡Histote! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! General Unión Histote de en casa ¡V Corpses de형a! ¡Suscríbete! 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 para el ring, te vamos a clean y nos dejamos vivir sin el zinc. Me importa un carajo, tiro a la oficina atrás, me quito la paca y rebajo, y yo no le bajo. Y yo no paso trabajo. Y el Marcelo stay, got my money every day, I don't know you anyway, you cannot relate. A mí me pagan sin delay, no llames ni for mistake. 200 en el dash, no miro atrás, nunca te barras y todas son trash. Tú fumo ash, yo fumo hash, cuatro cubanas y no son prestadas. Luma de marca, la tuya está en Marshall, igual que tus pana, me ven y se marchan. Los prendos me suben el lego, si me tiran no me debo. Piquete hackeado, no cae como paqueado, mi cola pasa por lao, lo tengo hookeado. Mi flow está muy pesado, saca bocazo cerrado. Gracias a Dios estoy chilling, comida en mi plato y un Philly. En la izquierda tengo Richard Milly, las cadenas de oro like Tweety. Que me juego como Checkmate, cinta negra como Sensei. Palabreo como Essay, 105 por el freeway. Tengo las cuevas Ice, cadenas Vanilla Ice. Acabo de Realize, ustedes son look alike. Y casi todos son sneaky, por eso es que yo no confío. Yo me sé todos los tricky, no vaya a meterte en un lío. Tu jeba que no me llame, si no la meto en un trío. Cuidado que no te me guayes, con la UCI te dejo barrio. Quiere quitarme los tiki, pero no quiero soy piki. Le rezamos a los tiki, ellos don't spark the Philly. Buen a roti enrolando en la silla, me monto en la pista a las millas. Me lavan como capilla, el reloj como estrellas que brilla. Las percos se van como tic tac, me como la compi a los kicka. Los dientes de oro a los riffraff, otro pa' los yaiditas. Me hice un lagrim, reaper, no, no quiero hacer un feature. Digo, tú eres una pitcher, voy a servir al Derek Fitcher. Salgo del gym, un vaso el link, no te me peques que ando con el team. Ready pa'l ring, te vamos a clean, y nos dejamos vivir sin el zinc. Me importa un carajo, tiro a la oficina hasta abajo, me quito la paca y rebajo. Y yo no le bajo, y yo no paso trabajo. Una nena mala es lo que busco, como lo hago es injusto. He say, she say, yo no lo escucho. Acabo de cobrar, perdón si me luzco. Una latina, que sea Bayamón. Es cuando a mi nueve dentro de su mahón. Cuento a los chavos y también los kilos. Lo meto en su cartera, cocodrilo. Carro tinteado, también es estándar. Rosa su glock, escuchando anchor. Fine hay calle, ese es su estilo. Glock es pink, pero jala el gatillo. Siempre se copian y cambio de flow. Can't keep up every day I grow. Sale natural, aquí yo no imito. Una imitación nunca sale mejor. Me stop trying, te ves frustrao. No es mi culpa que estoy posible low. Riding like a wave, nada forzao. This shit in my blood, yo ni apretao. Nada es carola, siempre enrola. Una dañaco en moto sin casco. En sus gaveteros, dinero y pistola. Quiere cash, ella no va pa'l banco. Una nena mala, es lo que busco. Cómo lo hago, es injusto. He say she say, yo no lo escucho. Acabo de cobrar, perdón si me luzco. Una latina que sea bayamón. Es cuando a mi nueve dentro de su mahón. Cuento a los chavos y también los kilos. Los meto en su cartera, cocodrilo. No mami, yo siempre he amado el café. Una jaciadora, vive en hoteles. Se hace la uña y no hay quien la soporte. Que sea cara y no quiera moteles. Guarda el secreto si vamos a la corte. Que sea shooter, shooter, shooter. Vele mi espalda por si la mosca. Es una shooter, shooter, shooter. Y yo le cacho una casa en la costa. Para las fotos, usa las esquemas. Y que le guste verme en la tarima. Si estamos enrolando, ella ve la cortina. De tanto humo, pierde disciplina. Fuma del Kush del Maui. Booty fine, naturali. Yo la busco en el cari. Mami fine, she a body. Una nena mala, es lo que busco. Cómo lo hago, es injusto. He say, she say, yo no lo escucho. Acabo de cobrar, perdón si me luzco. Una latina que sea Bayamón. Es cuando a mi no es dentro de su maón. Cuento a los chavos y también los kilos. Los meto en su cartera, cocodrilo. Mi te da algo en mi no es dentro de su maón. Mi te da algo en mí, no me diseñé. Sí, 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 sí. Yo no lo escucho. No me conozco. Mi voz en mi no es dentro de su maón. Mi voz en mi no es dentro de su maón. A mi no es dentro de su maón. I'm like, fuck with the token Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt I'm pretty walking Bad bitch, you sé que lo has notado Me pesa el bolsillo, I'ma have to go and walk it out Sé que pretenden, pero solo persigue en el cloud Yo no la quiero si no tiene un checkbook Si me jode, tiramos el left hook Pow, pow, tengo el tono like Westbrook Young Mico, no me ganan en Versus Me la llevo yo, ni le doy Fendi Me tiró porque vio que estoy trendy No te me pejes que no somos friendly Dos amiguitas que traje de Frenchie Que tiene marido pero que se joda Que si es por ella cancela la boda Mucha vendetta, ningún amor foda Puesto pa'l trío, eso no le incomoda Baby girl, dice que esa es la moda ¿Quiere que me la coma toda? Envíame el pin que vive en Carola White Montclair, you dig? Mine con dos, you dig? Aunque la visión, you dig? Edición limitada, la más imitada Cuida en bendición, you dig? 20 y 32, you dig? I'm still in the show, you dig? Fuck, fuck with the token Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt Uh, I'm pretty walking Bad bitch, you say que lo has notado Uh, me pesa el bolsillo I'ma have to go and walk it out Ey, sé que pretenden Pero solo persiguen el cloud Uh, uh, heaven like Aggie Cropped up y los Levi's baggy Fuck los haters, mira mi swaggy Andamos calle, andamos classy Uh, siempre con el team Maldita sea, estoy living the dream X Games, yo le meto Xtreme Todo Valentino, todo Supreme Todos mis shooters le meten preciso Y yo todos le meten like 90 Dentro de la cabina, siempre que la piso Me siento like Kevin Almighty Tengo medallas de oro encima Ya me dicen Heather O'Reilly Celebrity starters, estoy sonriendo en la mía But bitch, don't try me Zip, zip, ya me siento tipsy Backs in the middle, I rap y nipsy Estoy trending, me tiro Dixie Voy para arriba, sin una pixie Uh, white man clear, ya dig? Vine con dos, ya dig? Edición limitada, la más imitada Pideme edición, ya dig? Fuck with the token Yo voy a llegar arriba y eso es no doubt I'm put a walk in Bad bitch, yo sé que lo he notado Sé que pretenden, pero solo persiguen el cloud I'm put a walk in I'm put a walk in Bad bitch, yo sé que lo he notado Sé que pretenden, pero solo persiguen el cloud I'm trending, trending Te dejo pending, pending No, 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 no Por culpa de los famos no puedo salir Estoy en el Maybach cruising Todas las mujeres encima de mí Don't know which one I'm choosing No puedo ver por las luces Llenamos las filas en los clubes Quiero amor, I'm not Cupid No puedo salir, they lose it Y es que todas quieren servir Desde que salí Que no se enchulara, yo se lo aprendí Hubis double D Se lo di, me fui, dejó el revo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green Y es que soy un hijepu Tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud Uh, todas quieren conmigo y que apague la luz Uh, uh, todas quieren conmigo, no vas a ser tú Dos putas, ninguna tienen visa Todas quieren quitarme la camisa Una baby de Argentina que me pregunta ¿Cuándo sale ese 100 con el visa? Uh, esa, esa color freeza Uh, yo se lo di sin prisa Uh, que yo la pongo nerviosa Y se mete debajo de la frisa Pero eso no es nada Un besito y ya Yo no digo nada Que no es de así Mira pa' allá Uh, si ahora todas quieren de mí Tienen curiosidad Uh, uh, se tira el 1K Y con la camisa en la ciudad Si es que todas quieren ser beat Desde que salí Que no se enchulara Yo se lo perdí Hubiste volví Se lo di, me fui Dejó el jebo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí Yo puesta pa'l green Igual a baby zombi A veces show, a veces beat A veces beat, a veces beat, a veces show Nunca se pecho por más que se lo di Solo estoy detrás del efectivo Suelto el cash, sin ver el recibo Mala mía, si te equivo Es que ando en más drogas que estivo Una turola yo ni ensayo Soy como la primera lluvia de mayo Te echo la suerte y pa' siempre me lo callo Las flores exóticas de Pocotayo Despítame que soy piche Él me rotea en la papiche Complaciendo sus festiches Como Caleb, ando a suiche Y que me perdone Dios Por los corazones rotos Y todas las despedidas sin adiós Noche de entierro, lo nuestro acabó Siempre en high store la voz El tiempo fue que me robó todo el amor La baby chinga solo por la bola Y yo tengo el azúcar, le pongo el sabor Si es que todas quieren ser beat Desde que salí Que no se enchulara, yo se lo perdí Hubisto por ti Se lo di, me fui, dejo el jebo por mí Ni se lo pedí Está puesta pa' mí Yo puesta pa' el dream Y es que soy un hijepu Tengo una actitud Fumo violetita o fumo del blue No hay similitud Todas quieren conmigo y que apague la luz Todas quieren conmigo, no vas a ser tú No hay similitud Y tú No hay similitud No hay similitud Los verdaderos igual a la granja Tú sabes, baby La bella negra Y el mico Sí Ay, yo Mauro Uh-huh Yo Yo La careta de vendetta Fuji bad bitch hizo las tetas Suena la vereta Estoy activa, vamos a ver quién me reta La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirado Todos los hombres a mi vida pegao Mala mía, no tiro pa' ese lado Baby I'm smooth with it You like I'm cool with it 30 I move with it Spend it with no limit La camisa one of a kind La tarjeta no da decline GZ GZ son las flights Mama nunca verifying Me fuego mi weed, una movil la TV Notoria como V.I.G. Claro que sí, no te tengo que decir Sabes que voy a subir Los billetes corriendo y yo estoy caminando Ando con los míos, no cambio de bando Dos banques ya estamos comandando Antes no querían ahora llamando La careta de vendetta Fuji bad bitch hizo las tetas Suena la vereta Estoy activa, vamos a ver quién me reta La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirado Todos los hombres a mi vida pegados Mala mía, no tiro pa' ese lado En la mía caminando, dando punta a tacos Comentarios que me tiran vienen todos de nacos Así que yo decido cuando es que los contraatacos No todo el mundo se merece mi atención, mi trato Estoy a punto de pegarme pero yo ni lo trato El rap es mi culito pa' pasar el rato No tranquila huele bicha, no quiero ir con tus gatos Que ya yo no soy nene y ese tipo es pato Todas mis comisiones pa' un palpote de las tetas El busca mis fotos pa' jalerse la puñeta Me quite la máscara before vendetta Chillan si lo saco y lloran pa' que se lo meta Salí con desventaja pero te gané a la meta Yo soy la coluche y de esta mierda eso es neta Quiero que la puta maten a su proxeneta Quiero que la puta nos comamos al planeta Flow de Periquera lo Miami Vice Pero a mi no se me nota no tengo ese design Me veo linda, fresh and tight Y si quiero cirugía me la paga tu pay Que no sabe que también me tiro con tu mind Pero shhh callao tu sabes la que hay A veces tengo Reebok y a veces son Nike Los cabrones que me tiro son de Magic Mike No te compares, no te compares No me llegas a los abdominales Soy un hijeputa de siete pares Una profetiza dividiendo mare No te enciendes a mi mesa no eres bienvenido Lo feo por allá como te lo digo Ando con la mico para el girly summer Soy la mujer bionica soy Jamie Summers Una careta de vendetta UG Bad Bitch hizo las tetas Suena la vereta Estoy activa vamos a ver quien me reta La paca pesa demasiado Ya me tiene hasta el bolsillo estirao De los hombres a mi vida pegao Mala mía no tiro pa ese lao La paca pesa mía no el De los hombres a mi vida De los hombres a mi gente Demiga que a mi vida Cómo va a ser unaora